me afligen. Y estamos en un contexto de felicidad, en un contexto donde la gente de San Martín debería estar festejando el ascenso obtenido dentro de la cancha. Después, bueno, pueden surtir algunas cuestiones a discutir, que si el árbitro cobró una de más, una de menos, por un lado o por el otro, eso está en la subjetividad y en la apreciación de cada uno, desde cada lugar. Se juntan los jugadores de Atlético San Jorge, algunos que ya están desconsolados, han roto en llanto la desazón. Es tremenda campaña de Atlético San Jorge. Darío Lavaroni, que se para a sus dirigidos del punto de conflicto, los lleva hacia un sector, hacia un área, que lo muestra en la cámara de Simón. Ahí se acerca la terna arbitral. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!